Dicen que me muero y no me muero nada Es un mareíto que a veces me da Es un mareíto que a veces me da Dicen que me muero y no me muero nada Dicen que me muero y no me muero nada Es un mareíto que a veces me da Que es un mareo que a veces me da Me paró la huella, me puso a soplar Me paró la huella, me puso a soplar Me dije que es un mareo que a veces me da Me dije que es un mareo que a veces me da Dile que me muero y no me muero nada Dile que me muero y no me muero nada Es un mareíto que a veces me da Es un mareíto que a veces me da Me fui pa' la barra, pa' hoy viene el bar Me fui pa' la barra, pa' hoy viene el bar Me fui de ese mareo, me puso a soplar Dile que me muero y no me muero nada Dile que me muero y no me muero nada Es un mareíto que a veces me da Es un mareíto que a veces me da Dile que me muero y no me muero nada Dile que me muero y no me muero nada Dile que me muero y no me muero nada Es un mareíto que a veces me da Es un mareíto que a veces me da